Sigo cumpliendo con la ley, es lo que nos piden, me lo exigen y pues nos toca de las dos partes y pues aquí, ¿qué les digo? Si ustedes saben las respuestas, yo creo que no hay que hacerle caso a publicaciones que ya sabemos por dónde van. Yo le mando bendiciones a todo el mundo, confiada en que Dios siempre le va a dar lo mejor a mi bebé, de corazón, chismoso. Así es así. Oye, Gustavo Mata, ¿tiene algo contra ti? ¿Es una cosa rara que algo le dé? No tengo nada que decir, Dios lo bendiga. No tengo nada que opinar justamente de terceros, mi vida. Aquí es una cosa de dos y que lamentablemente el más afectado es mi bebé. Y repito, cuando un bebé tiene hambre, no entra ni sale tan tranquilo. Cuando un bebé tiene hambre, tú no lo puedes manipular ni lo puedes controlar, llora. Por lógica, señores, no se dejen engañar con tanta tontería. Ya ha pasado muchas cosas con tema de publicaciones que dicen cosas que no son y ya saben las consecuencias. Entonces, yo no tuve día festivo. Casi ningún fin de semana lo puedo tomar para irme a una playa o así porque tengo que estar aquí. Pero bueno, nosotros seguimos cumpliendo con la ley. Es que la persona, yo creo que la gente tiene que tener lógica y tiene que ponerse a pensar. Y ustedes como seres, o sea, humanos, inteligentes, no se pueden poner a creer todo lo que escriben. ¿Qué te digo? Qué desgasta y qué fastidio que se dediquen a otra cosa. ¿Mario, y tienes novio aquí? ¡Ay, no! ¿Tengo novio? Dile, Mati, dile así. No, 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 no. ¿Cómo dices? Ahí lo malo es que se meten terceras personas. En este caso fue Gustavo Mata, que excelente diseñador, pero se ha metido la hermana de Julián, se ha metido tanta gente. Y todos nosotros. No, nosotros lo comentamos y chismeamos. Y a mí ya me da, ya sueño ya, de verdad. O sea, cosas tan normales y hay que verla todo el día en la tele. A mí ya me da pereza esta telenovela. Yo también. Por favor. Pues no todos los lunes tienen un capítulo más de esto. Así que esto fue... ¡Los GITOMATASOS!